Hola amigos, bienvenidos a la cocina fácil de Lara Hoy os traigo una receta inspirada en mi tierra, Mallorca Y vamos a hacer penex, dolly o panecillos de aceite Son unos panecillos tiernos, muy blanditos, ideales para bocadillos Ojo, que esta no es la receta auténtica, porque la receta auténtica, auténtica Es casi imposible de encontrar, o vamos, mi familia no se ha quedado Y vamos, que para que los panaderos te compartan sus secretos Pero ya veréis que son unos panecillos super tiernos, ideales para bocadillos Y no tengáis miedo de trabajar la masa, porque es una masa muy fácil de trabajar Ya lo veréis, y os va a encantar, palabra de cocinera Y aquí tienen los ingredientes de estos tiernos panes Y recuerda que también los puedes encontrar en la cajita de descripción y al final del vídeo Lo primero que necesitamos es un prefermento que es muy fácil de hacer En 100ml de agua templada vamos a disolver 10g de levadura fresca Y cuando ya esté bien disuelto, en otro bol vamos a agregar 180g de harina de fuerza Una cucharadita de azúcar, lo removemos un poco con el tenedor Y agregamos la mezcla de agua y levadura Y lo removemos otra vez con el tenedor hasta que se nos forme una masa Y cuando ya no la podamos trabajar, la trabajamos en una superficie Y amasamos de 1 a 3 minutos No demasiado, simplemente para que se una todo y se integre y se forme una bola Una vez formada la bola, lo vamos a poner en un bol cubierto con papel film Y lo vamos a dejar reposar unas 2 horas o hasta que duplique de volumen Como veis ya ha duplicado de volumen, así que lo vamos a desgasificar un poco Amasándolo ligeramente, lo reservamos y preparamos 200ml de agua También templada y le agregamos 20g de levadura fresca y lo disolvemos bien Y ahora sí que sí, manos a la masa Ahora en un bolo robot amasador vamos a agregar la mitad de la harina Vamos unos 200g de harina de fuerza aproximadamente Y después agregamos el prefermento así, en pedacitos Y en una esquina para que no entre en contacto, una cucharadita de sal Lo removemos bien y vamos a ir agregando la mezcla de agua y levadura que habíamos disuelto Y una vez se vaya integrando vamos a agregar el resto de la harina o 230g de harina Mezclamos bien y como veis es una masa un poco seca Ahora que toca enriquecerla con el aceite de oliva Vamos a comenzar agregando 50ml de aceite de oliva Y una vez lo haya absorbido y se haya integrado y hayamos amasado unos minutos Agregamos el resto de aceite de oliva Poquito a poco, que lo vaya absorbiendo y se vaya amasando Y una vez lo haya absorbido agregamos un poquito más Ahora la tenemos que amasar unos 15-20 minutos hasta que nos quede una masa elástica Como veis ya tenemos una masa bastante elástica Así que la vamos a pasar a la superficie de trabajo ligeramente aceitada Y la vamos a amasar de una manera muy sencilla Con la palma de la mano Vamos a ir amasando con la palma de la mano como os enseño aquí Simplemente es amasar con la palma de la mano e ir desgarrando la masa Y volteándola y volviéndola a amasar con la palma de la mano Y después de unos 10-15 minutitos tendréis una masa elástica Notaréis que cambia la textura Y como veis si la apretáis un poco con los dedos o con las palmas de las manos Véis que recupera rápidamente su forma Eso quiere decir que la masa ya está lista Pues con la masa ya lista vamos a aceitar ligeramente un bol y meter la masa en él Y vamos a cubrirlo con papel film ligeramente aceitado para que no se reseque Pero sin apretar demasiado Después lo cubrimos bien, lo tapamos bien Y lo dejamos levar unas dos horas o hasta que duplique o triplique de volumen Una vez nuestra masa ha aumentado de volumen y se ha puesto bien hermosa Vamos a desgasificarla amasándola ligeramente Y después la vamos a dividir en pedazos que vamos a pesar Aproximadamente tenemos que hacer pedazos de 120 gramos cada uno Ahora estos pedazos los tenemos que convertir en bolitas Es muy fácil de hacer Agarramos un pedazo de masa Lo aplastamos y aplanamos con los dedos Y después vamos a ir juntando los extremos o los bordes hacia el centro Así como veis Pero sellando bien Tenemos que sellar muy bien la bolita para que no le entre aire Después veréis la diferencia Y ahora la vamos a bolear un poquito con la mano Como os vaya mejor Como ya os digo una imagen vale más que mil palabras Y vamos a hacer todas nuestras bolitas Y para darle forma de barrita Simplemente tenemos que agarrar estas bolitas con la mano ahuecada E ir arrastrando hasta que vaya quedando la forma alargada o de barrita Con suavidad no tengáis prisa Y apretando ligeramente Una vez hechas todas nuestras barritas Vamos a aceitar ligeramente la bandeja de horno Donde los vamos a hornear Y también vamos a espolvorear un poquito con harina Después vamos a ir colocando nuestras barritas un poquito separadas Porque van a tener que elevar y aumentar de volumen Y después vamos a darle el corte Eso sí, no os paséis con el corte Que si no después quedan unas barritas muy abiertas Y una vez hayáis hecho todas las barritas Vamos a dejarlas fermentar cubiertas con papel film También ligeramente aceitado Para que no se pegue Y lo vamos a dejar levar unos 30 minutos O un poquito más Depende de la temperatura ambiente Y una vez nuestras barritas han aumentado de volumen Vamos a quitar el papel film No os olvidéis Y vamos a espolvorear un poquito con harina Para dejar ese toque rústico Y ahora para el horno Pues como he dicho Para el horno a 200 grados centígrados Y en la parte inferior del horno Yo pongo un bol apto para horno Con un poquito de agua bien caliente Para que cree un poquito de vapor Y metemos nuestros panes y a hornearlos Y como veis aún están blanquitos Así que vamos a quitar la bandeja con agua Vamos a poner la bandeja un nivel inferior Para que se tueste un poco la base Y le vamos a dar un golpe de aire O sea vamos a poner el ventilador o turbo Para que se tuesten un poquito Pero poco eh Y ya tenemos listos nuestros panes No me digáis que no tienen buena pinta Ya solo nos queda ver con la pintaza que nos ha quedado Y dejarlos descansar sobre una rejilla Para que enfríen Y si los queréis mucho más tiernos Los cubrís con un trapo Y dejamos que se enfríen así Y aquí tenéis una muestra en caliente De estos deliciosos panecillos Y estos que son los de forma de mollete Los redonditos que a mí no me gustan tanto Porque no tienen tanta miga Pero igualmente mirad que delicia Y ahora vamos a disfrutar nuestros panecillos Haciéndonos un buen pan boli Porque una no sería mallorquina Si nos hiciese un buen pan boli Con su aceite de oliva virgen Con su tomate de ramillete Y a disfrutar de estas delicias Que no me digáis que estos panecillos de aceite No tienen una pintaza increíble Y lo bueno es que los podéis congelar Y los metéis en el congelador Y los sacáis cuando queréis Pero con nueve panecillos que me han salido A mí me duran dos días Vamos, y porque los raciono Porque los raciono que si no me los quitan de la mano Pero bueno, te aguantan dos días O tres tiernos igualmente Y están deliciosas Y bueno, la próxima semana A ver que hacemos Que ya sé que todo el mundo está con la receta navideña Pero que muy pronto muchachos Que muy pronto para hacer tanta receta navideña Que después nos vamos a poner como tonel Bueno, pues se ha acabado lo que se daba Espero que os haya gustado la receta Y ya sabéis que si os ha gustado la receta Dadnos un like, compartid con vuestros amigos Dejadnos un comentario Que nos encanta leerlos Y si hacéis alguna de nuestras recetitas Mandadnos una fotito a cualquiera de nuestras redes sociales Nos vemos la próxima semana